Y lo habíamos anunciado, vamos en este momento Héctor a hablar con algunos líderes de oposición respecto a lo que está sucediendo con Luis Fernando Camacho. Y para ello quiero saludar a Fabiola Guachaya, subjefa de la bancada de Creemos, quien en este momento está en contacto con nosotros vía Zoom. Muy buenos días, bienvenida, un placer saludarla. Ya son cinco días que Luis Fernando Camacho, gobernador de esta región de Santa Cruz, se encuentra en Chonchocoro. ¿Qué análisis, qué evaluación hace? Bienvenida. Buenos días, Bania. Un saludo también a la audiencia y obviamente nosotros manifestamos nuestra preocupación por estos hechos de abuso y la constante vulneración de los derechos que el Departamento de Santa Cruz está haciendo agredida. Nosotros queremos siempre aclarar que la detención de Luis Fernando no ha sido una detención, sino más bien un secuestro. Se han vulnerado absolutamente todos los derechos y es más, las garantías personales de todo individuo, de todo ciudadano boliviano que tiene. Y aparte de eso, que se están vulnerando también las autonomías departamentales, donde la máxima autoridad del Departamento de Santa Cruz, una autoridad electa, por mayoría, haya sido tratado de esta manera. Entonces, para nosotros no es una detención, es un secuestro. Vivimos constantes hechos de violencia, las manifestaciones que estamos teniendo que empiezan pacíficas, terminan con una agresión directa por parte de la policía. Ahora, pese a los pedidos que se han hecho al comando departamental de Santa Cruz, estos no son oídos, no son escuchados y tenemos así muchos jóvenes, muchas personas que están detenidas injustamente. ¿Quiénes son entonces estos jóvenes que lanzan petardos y una serie de objetos a los policías en puertas del comando? ¿No son parte de estas protestas tranquilas, pacíficas? ¿Son otros grupos? Nosotros consideramos de que son grupos de choque que son infiltrados, ¿no es cierto? Justamente estamos observando muchos videos que cuando hay las manifestaciones que llegan y se posicionan frente al comando, los petardos salen incluso con la posibilidad de agredir y causar daño a personas que están pacíficamente ahí. Entonces, no son nuestros y obviamente después ante una reacción violenta que tiene la policía, si me permiten, digamos, creo que no es táctica, creo que no están haciendo un trabajo como corresponde si es lo que ellos no quieren reprimir y vienen a atacar ya a las personas pacíficas y no están haciendo su trabajo como debe, ¿no? Entonces, esto también sé que colegas le han indicado al comandante departamental que él tiene que saber usar estratégicamente. La policía tiene gente de inteligencia, entonces deberían ellos saber cómo poder específicamente señalar a estas personas que están causando, digamos, estas cosas, ¿no? Ustedes saben que el pueblo cruceño es un pueblo de paz, es un pueblo pacífico, nosotros hemos sostenido constantes luchas a lo largo de la historia de Bolivia y siempre estas manifestaciones han sido pacíficas, ¿no? Cuando han brotado los hechos de violencia siempre es porque viene del otro lado, ¿no? O sea, también, eso también hay que dejar claro, hay que señalar claro. Muchas veces se nos ha criticado por la forma pacífica que sucede cuando nosotros protestamos con nuestros paros, con nuestras rotondas, porque obviamente somos un pueblo de paz, somos gente de paz. Ahora, hablemos por favor de lo que ha sucedido con la exmandataria Janine Áñez, el caso de Marco Antonio Pumari también, a quienes permanentemente se les ha ampliado la detención preventiva. ¿Ustedes temen que suceda lo mismo con el gobernador de Santa Cruz? Todo podemos esperar. Sabemos que primeramente este caso de golpe de Estado es un caso nacido-muerto, no tiene fundamentos. Janine Áñez asumió la presidencia de Bolivia en un hecho totalmente constitucional, donde había un vacío de poder, participaron durante su gobierno transicional, también diputados de más, es más, quien es partícipe de esta demanda de golpe de Estado es la exdiputada Lidia Patti, quien ella levantó la mano para no solamente prorrogar el gobierno de Janine Áñez por la pandemia, sino también para muchas leyes y decretos que se hicieron en ese gobierno. Entonces, yo creo que están con un caso que no tiene pies ni cabeza, por eso es que decimos que tanto Janine Áñez, Marco Pumari, como tantos otros comandantes de policía, de ejército, durante ese periodo, están siendo detenidos inconstitucionalmente, violando absolutamente todos sus derechos. Del gobierno del MAS esperamos todo, ¿no? Solamente queremos esperar que ellos en algún momento entre un poco de lucidez y puedan entender de que el 2019 no hubo golpe, sino que hubo un fraude monumental y están persiguiendo a la gente que no corresponde. Deberían perseguir a Evo Morales, por ejemplo, ¿no? Ya la CIDH ya marcó que el 2009 los hechos que ocurrieron en Santa Cruz fueron delitos de lesa humanidad y ya se les dijo de que debe Evo Morales ser procesado. Arce Catacora no lo está haciendo, entonces creo que están apuntando a las personas que no corresponden. Hay una persecución política. Diputada, ahora, desde Santa Cruz desde la gobernación han ratificado que Luis Fernando Camacho sigue siendo gobernador de esta región, lo sabemos de acuerdo a las normas también. Solamente existen cuatro causales para que él deje de serlo. Pero, ¿cómo va a gobernar desde Chonchocoro por lo menos estos cuatro meses de detención preventiva? ¿Cómo va a ser esto, por favor? Yo me imagino que las personas ahorita que están, que es la Asamblea Departamental, el presidente de la Asamblea Departamental y los asesores que están ahorita viendo todo eso, van a buscar la manera como corresponde, ¿no? Seguramente van a poner al vicegobernador para poder tomar algunas decisiones. Seguramente las decisiones se podrán tomar desde la Asamblea Departamental. No lo sé, la verdad que no he conversado, no tengo el reglamento del departamento para ver cómo se puede proceder en estas situaciones, pero es un hecho de que Luis Fernando Camacho todavía es gobernador de Santa Cruz. La gente lo manifiesta en la cárcel, en las calles, perdón. Bueno, entonces él es el gobernador de Santa Cruz. Seguramente en estos días se va a determinar cómo se van a tomar las decisiones, porque obviamente no es fácil acceder, digamos, ahora, estar en contacto permanente con Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz. Bien, diputada, ahora ya para ir finalizando, por favor. Usted seguramente ha tomado conocimiento de esta carta, que ha sido publicada por el equipo de comunicación del gobernador de Santa Cruz. En la misma reta un debate al presidente Luis Arce. Se ha referido a varios detalles del denominado golpe de Estado, ¿no? Ahí está, la estamos viendo en pantallas justamente. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, Luis Fernando lo ha manifestado ya varias veces. Él ha sido un actor importante de los hechos ocurridos en el 2019, pero no solamente ha sido Luis Fernando, yo eso también quiero aclarar. En el 2019, después del fraude, hubo un movimiento a nivel nacional, y eso no lo puede borrar nadie, o sea, eso es un hecho que ha sucedido hace dos años, escasamente tres años atrás. Entonces, todos tenemos en la memoria. El masismo lo que quiere es borrar esta historia escrita, entonces, seguramente Luis Fernando lo que quiere es tener una forma de careo para aclarar todas estas situaciones, ¿no? Ha sido público Evo Morales y la sucesión de posibles autoridades que asuman la presidencia en ese entonces fueron renunciando, fueron videos que se fueron replicando en las redes y también en todas las televisiones, radio, de ese entonces. Entonces, yo creo que Luis Fernando lo que quiere tener es eso, ¿no? Es decir, enfrentémonos nosotros de una forma para aclarar todos estos hechos históricos que han acontecido en Bolivia hasta hoy día. Bien, gracias, diputada, por haber conversado con nosotros. Vamos a estar en contacto permanente para saber también la posición que va a asumir la bancada de cremos. De hecho, ya lo han hecho en defensa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pero de posibles acciones también. También conocemos de que a nivel internacional se ha enviado una nota a la CDH para hacer conocer lo que está sucediendo en nuestro país. Que le vaya muy bien, diputada, que tenga un buen día. Buenos días, muchas gracias. Continuamos.